Hola, bienvenidos a un nuevo video de Snorlax Squad. Yo soy Memo y esta vez les traemos algo que viene siendo una combinación muy rara de Pika B.Union y Greninja B.Union. Básicamente vamos a utilizar los compresores de combate y vamos a hacer el Lost Engine para realmente buscar aquí lo que viene siendo hacer turbo con nuestras Mirage Gates a los dos, ¿verdad? ¿Y por qué Pikachu y Greninja? Porque salió en Silver Tempest algo que viene siendo la piedra sello terrestre, ¿verdad? Que es básicamente les pones contadores hasta que lleguen a 100 de vida a todos los Pokémon a su vez. Entonces lo que pasa es que Greninja hace 100 a cada uno de los Pokémon en banca. Entonces matemáticamente queda un one shot interesante. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente necesitas tres energías incolores, ¿verdad? Entonces la mecánica que estaba pensando es básicamente subir a Pikachu B.Union, ponerle el poder, hacer el poder y luego regresarlo para poner a Greninja. ¿Y por qué esto? Para no arriesgar a Greninja, ¿verdad? Para no arriesgarlo, que le hagan daño y que le hagan one shot porque todos llegan a 300 de daño en estos días, ¿verdad? Entonces Pikachu hace la habilidad todo y Greninja lo cierra. Este... Es un combo sacado de la manga, de la cola, como quieran decirlo. Así que pues esperemos que le vaya bien. Y pues sin más preámbulos, vamos con la... Arctobish. Arctobish. A ver. Y ahora... Estos dos... Arctobish. Ahora... Traigo... Otro Confi. ahora selección de florecitas mi rashgate supongo ahora este selección floral supongo que una de agua y ya termine creo lo retriteo pongo este selección floral pista supongo es mejor la pista la pongo arctubish que hace ok no nada que te pueda matar según yo hecho hecho supongo supongo papá mamá no te bajo maná fin probatman retirada El pato, literalmente, escúpela Digo, voy a También a poder retribuir O sea, el lobo, onda con fin Pues sí, ¿verdad? Esto Voy a llamar la energía de vuelta nada más Porque sí Selección floral Ultra pelota Este, esto Tira dos Greninjas Dos Greninjas, exactamente Llamo a Greninja No, suelte, decía el Radiante Greninja Esto, ¿cuántos me quedan? Me queda uno Greninja Conceal Conceal cards Ah Tienes Ponceal cards Bueno Estoy muy jodido Estoy muy jodido No, ponle el globo, retribute Ya retribuí Voy a morir No De Ah, de turno Ya, o sea, ya hice retribuí Ah Bueno Alopo Alopo ya te jodí Más o menos Pues bueno Pues bueno Me encanta que no te salió un pinche cromo Conceal cards Conceal cards Hago esto O si Este Ya sé No, pues Lo estoy quedando con el globo No, pa' Le voy a hacer esto Confi Eso Andale Y ahora Concaldur O Arctovich A ver Este Están La primera Primera la selección Para ver si Te sale algo Selección florecitas No, pues Tendré que agarrar este Disculpame Compañero El computador Que no puede estar usado Y ya Quidamos todo La chinga Pues sí Pero también ocupó al pica Al pica La colita Pero pues bueno A ver Lo voy a hacer No, pues Pégale con el pato No Vos Pato Pato gana Wait Ya Ay cabrón Ok Bueno A ver Primero Revivo energía Conceal cards Piedra sello Ok Bencheo este wey Retreat Cost Mata madre Selección floral Fucking fuck Es que Es que no puede ser posible No mames No puede ser ganada Pero puedes atacar Con un bebé ninja Atacar con greninja No tengo switching cards No No Podría tener la plata Tantito Bueno También sirven las auroras Y maybe En vez de Crobat un DDN Un dedote ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Por fin una cromo Agarro Agarro este compresor El trapelota El trapelota Y ya Agarro este Pongo Uno Dos Si No hay nada Ya se Si Imagínate Cabrón Ah pues Llama a lo que quieras No puedo llamar a los dos No me falta uno Ah bueno No manu No más a ti Bueno pues eso es el espejismo Ah no pues ni cartas No mira ni cartas tengo Bueno pues eso es la red ¿Qué? Pues eso es la red Usa la red Levanta Digo la caña La caña Hacer ambas No sé Güey Este Dos de estos Hecho Dos de agua Supongo Revivo aquí una de agua Mirage gates Pendejo Compresor No no Y ahora Pues no es mala idea Para Descartar el último Pikachu Ah si es cierto No está Bueno voy a Descartar Voy a descartar Una cromo Tantear Hitmonchan No sé qué Está mal Escopitajo Inocente Debo fumar Te vas a decir A ver Esto Nuestra Gravedad Exactamente Tres 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 Oh si Se rindió A ver Tornado Shuriken Y vámonos Güey no Güey no Güey no Güey no Güey no Es deslumbrante Es lo único que me choca Pero bueno A ver vamos a ver Pase de combate Confi Cramorant Ahora Selección floral Florecitas Güey Y La Toma La Pregunta es ¿Qué quieres? Quiero Pikachu Pues ya que Me gusta más jugar Pikachu A lo mejor Pikachu A mí me gusta más jugar Pikachu Pero pues bueno Pero pues bueno Tengo que buscar ahora Con qué descartar A este Pikachu Que voy a hacer esto Y esto Nada más para salvar Las pinches energías A la vez Y voy a agarrar Otro Cramorant Porque ahora sí Lo voy a ocupar Este Pues bueno Esto Retirada Esto Pues ya Si tiré el Greninja Pues ya seguir tirando Greninja ¿No? Ahora Agarro este Robat Supongo Y Llamo a Pika Aparece Pika Tu Dios Switch Es que ahora sí Ocupaba los Dohulis Ah chinga Ok Bueno Curo Ahora agarro Pongo este Retreat Agarro Confi Pongo Confi Esto Ah Ya reviviste Agarro Pongo Y Pues ya Ahorita voy Como que Selección Perfecto Diría yo No No ¿Sabes qué? No Todo bien Todo bien No ocupo tanta Tanta Loja Y de hecho Y de hecho Ya está Ya está hecho No ocupé Terminar de los Tenginear Todo Aguantó Muy bien Bien Ahora puedes Retuitear Y Pika Y Vola Volteo Juntos Y ya está Y A mí Creen o no Esa Ese borrego De ahí abajo Se me quedó Ese temor Hace Y ya Vola Volteo Juntos Y Se acabó Veronit Veronit No no es cierto Este Como vieron Este Está muy poderoso Este combo Claro Este Si no es la manera Más óptima De llevar esto Yo creo Porque Los B-Union Y el Lost Engine Y todo eso Pero Claro Me hace mucha ilusión Hacer esto Por el turbo Y porque Puedo llevar Dos B-Union Porque a mí me gusta Mucho El El concepto De los B-Union ¿Verdad? Entonces Pues bueno Realmente Como vieron Si se logra Setear Pues son Literalmente Este Todas las Price Cards De un turno Y eso Está muy Y eso Puede llegar A ser muy Interesante Y la verdad Este Si Apantalla un chorro Que de repente Bolas Y luego Pues por ejemplo Si ya no lo lograste Hacer Pues tienes A tu Pikachu Que también puede Carrear Así que Pues bueno Todos Ganan Y pues bueno Esto Pues claro Las cartas Están De por sí Muy fuertes Así que Pues algo Pueden hacer Así que Pues bueno Este Sin más preámbulos Pues espero que les haya gustado El video Y pues Y pues Yo soy Memo De Snorlaxquad Y nos vemos en otro Chau 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 chau